En este video te voy a enseñar cuál es la mejor forma y la más segura de guardar tus criptomonedas. Así que si te interesa, quédate en el video. Por lo general las personas que entran al mundo de las criptomonedas lo hacen porque o vieron alguna publicidad o algún amigo se los recomendó. Y en general, ¿cuál es la recomendación de ese amigo? Bajate esta aplicación, bajate este programa, create una cuenta en este exchange y compras criptomonedas muy fácil. Puedes depositar con pesos, podes depositar con dólares, lo compras en 2 segundos y ya tenés Bitcoin en tu portafolio. Además de que podés comprar Bitcoin desde 10 dólares, 15 dólares, no hace falta comprar un Bitcoin entero. Entonces vos vas todo contento a tu exchange de confianza, como puede ser Lemon, Ripio, Binance, Bybit, cualquiera sea esa plataforma que vos estés utilizando y compras tus criptomonedas. Ahora, nadie te contó los riesgos de tener tus criptomonedas en este tipo de plataformas. Y si nadie lo hizo, voy a ser el primero en hacerlo y contarte cuál es la mejor forma de almacenar tus criptomonedas. Mi nombre es Agustín, hace muchísimos años estoy en el mundo cripto, soy un gran fanático de Bitcoin y las criptomonedas. Voy a ir a buscar mi trofeo de Bitcoin para este video, pues es una gran ocasión. De hecho ahí está pasando Bitcoin en el cartel, mirá. Ahí está la cotización, no se ve nada porque está blureando. Acá traigo mi trofeo de Bitcoin que me va a acompañar en este video. No se ve en la cámara, pero bueno, lo vamos a dejar acá en un costadito. Yo creo que ahí, ahí queda linda en la cámara, miren qué bueno que está. Y voy a tratar de explicarte cuál es la forma más sencilla de guardar tus criptomonedas de forma segura. La mejor analogía para entender los riesgos de tener tu dinero en una plataforma como puede ser cualquiera de las que te nombré anteriormente, no es que sean malas, es una cuestión natural. En mi mano tengo un billete de mil pesos, del hornero. Billete que seguro que conoces. Yo este billete puedo tenerlo en dos lugares diferentes. Obviamente puede estar en muchos lugares, pero vamos a simplificarlo bastante. Este billete puede estar en mi casa, en mi billetera, en una cajita. Puede estar en cualquier lado, pero lo puedo tener yo, bajo mi propia custodia. O sea, en mi casa, mi billetera, mi bolsillo, no importa. O puedo ir a abrirme una cuenta en un banco, cualquiera sea, Galicia, Superville, Santander, el que a ustedes les guste. Puedo abrirme una cuenta, una caja de ahorro, una cuenta corriente, y depositar estos mil pesos en esa cuenta. A partir de ese momento, en el cual yo deposito mis mil pesos en el banco, estos mil pesos dejan de ser míos. En realidad son míos, porque pasan a estar en una cuenta a nombre mío. ¿Pero de quién es esa cuenta? Esa cuenta es del banco, cualquiera sea, pero es del banco, a nombre mío. Pero la custodia ya no la tengo yo. Yo no soy el real dueño de ese dinero. El dueño de ese dinero es el banco que lo tiene bajo mi nombre. En el mundo cripto pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros compramos una criptomoneda a través de una plataforma como Binance o como todas las que yo mostré, nosotros compramos esas criptomonedas, pero esas criptomonedas no están bajo nuestras custodias. No las tenemos nosotros. La tiene esa plataforma en una cuenta a nuestro nombre, pero no la tenemos nosotros. Ahora, ¿cuál es la particularidad que tiene el mercado cripto? Que el dinero es 100% digital. No es como la moneda fiat que nosotros podemos ir al banco a retirarlo y traerlo a nuestra casa. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? ¿Cómo hacemos para que ese dinero que lo tiene la plataforma en una cuenta a nombre nuestro, realmente la tengamos nosotros y podamos ponerlo bajo nuestra propia custodia? Sacarlo del banco y ponerlo abajo del colchón. Eso lo hacemos con un dispositivo como este que tengo en mi mano. Esto es una wallet fría. Esto es una hardware wallet, en este caso de la marca Tresor. Tresor es una de las marcas más importantes de venta de hardware wallets del mundo, si no es la más importante del mundo. Y tiene un montón de modelos. Esta puntualmente es la Safe 3. Existe también una forma gratuita, porque lógicamente este dispositivo sale algo, hay que comprarlo, ¿vale? Unos cuantos mangos. Existe una forma gratuita que es a través del teléfono, a través del celular. Es una forma que también sirve. También somos nuestros propios dueños de nuestras criptomonedas, pero tiene más riesgo, porque este teléfono a mí me lo pueden robar. Yo voy por la calle, lamentablemente vivimos en Argentina, me lo pueden robar, lo puedo perder, se me puede romper. Este dispositivo yo lo puedo guardar en una caja fuerte, lo puedo guardar en algún lado y no lo voy a sacar a la calle. Además de que tampoco está conectado a internet, porque es un dispositivo que se conecta y se desconecta de la computadora, es un dispositivo encriptado y no tiene conexión a internet directa para que algún hacker me pueda hackear y robarme mis criptomonedas. En cambio, en el teléfono, por más de que sea iOS, también puede suceder. Puede que me lo puedan hackear o que puedan de alguna forma entrar y robarme mis criptomonedas. Y no solamente tenemos los problemas de seguridad, sino también tenemos los problemas de alguna forma de privacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros tenemos nuestras criptomonedas en alguna plataforma, esas plataformas no dejan de ser empresas. Empresas a las cuales, por ejemplo, un gobierno podría ir a golpearles la puerta y decirles, che, ¿cuántas criptomonedas tiene Agustín? Y que esta empresa se vea obligada a dar esa información. O ¿cuántas criptomonedas tiene tal persona? ¿Cuántas criptomonedas tiene tal otra persona? En cambio, en un dispositivo de estos, por ejemplo, no pueden saber nunca la plata que nosotros tenemos acá. Lo mismo que pasa con el dinero en efectivo. Si nosotros tenemos nuestros pesos o nuestros dólares en nuestro banco, el gobierno podría ir a ese banco a preguntar ¿cuánta plata tiene Agustín en el banco? Y el banco va a tener que decírselo. En cambio, si yo tengo mil pesos en mi casa, el gobierno nunca va a saber que yo los tengo. Ahora, vos seguramente te preguntarás, bueno, ¿cómo funcionan? Bueno, este está sellado, que ahora voy a ir a la cámara que está ahí atrás y se los voy a mostrar. Lo voy a abrir con ustedes para que vean cómo es. Pero acá yo tengo otro, que no es el mismo, es otro modelo. Este es el modelo Tresor One. Es el modelo más básico, el más económico de todos. Este es uno que yo lo uso personalmente. Este modelo es nuevo, así que no lo tenía. Así que lo voy a abrir y lo voy a estrenar con ustedes. Pero básicamente, esto es una hardware wallet. Es un dispositivo que tiene una entrada. En este caso es una entrada V8 micro USB. Esto ya no viene más así esta porque es viejita, pobrecita. Esto ya vienen todos con USB-C. Y es como si fuese un pendrive. Pero literalmente, es un pendrive. Que vos lo conectás a tu computadora y te descargas un programa para poder controlar tus criptomonedas, hacer depósitos, retiros y demás. Hay un error muy común de las personas de pensar que este dispositivo almacena criptomonedas. Y eso no es verdad. La hardware wallet no almacena absolutamente nada. Lo que tiene este dispositivo, y para poder explicar esto, tengo una nueva analogía para ustedes. Ustedes saben que las criptomonedas no es como el dinero que lo podemos poner, sacar de un banco, lo podemos retirar. No. Las criptomonedas están en la blockchain. En la cadena de bloques. Que es como si fuese un gran sistema. Las criptomonedas están ahí. Nunca se van de ahí. No es que se van de la blockchain y vienen a la wallet. Están ahí. Ahora, ustedes cada vez que hacen un envío o un retiro de criptomonedas, están autorizando a través de una llave, que si la plata la tienen en un exchange, esa llave la tiene el exchange, no la tienen ustedes. Esa llave les permite a ustedes mover ese saldo dentro de la blockchain. Este dispositivo que es encriptado, es una llave para mover esos saldos dentro de la blockchain. Y este dispositivo te permite moverlo. ¿Qué significa esto? Que no almacena la criptomoneda. Lo que te permite es mover esa criptomoneda de una dirección, de una billetera a otra billetera. Pero este dispositivo, al fin y al cabo, no almacena nada. Funciona como si fuese una llave para abrir una puerta que te permita acceder a tus criptomonedas y llevártelas a otro lado. Esto es algo súper importante. ¿Por qué? Porque ya me la veo, que va a haber alguien en los comentarios, que va a decir, Agustín, es lo mismo que el celular, porque si se te rompe este dispositivo, perdiste tus criptomonedas. Y es algo lógico de pensar, pero ya van a ver como esto no es así. Y para verlo de una forma clara y explicarlo de la forma correcta, vamos a abrir esta nueva. Ah, pará, ¿por qué? Se viene el chivo. Porque vos seguramente me estarás preguntando dónde la compré. Y no, no voy a promocionar a 13. Acá estoy en Mercado Libre y como pueden ver, las pueden comprar literalmente por Mercado Libre. Cualquiera de todos estos modelos va a estar bien. Acá tienen una, acá tienen otra, acá tienen otra. El problema es la seguridad. Porque estos dispositivos, lamentablemente, si no se los compramos a alguien de confianza, pueden llegar a ser adulterados, pueden llegar a ser manipulados y que una vez que nosotros los utilicemos, nos roben nuestras criptomonedas. Es por eso que, ya hace 3 años, 4 años, junto a Norber de Crypto Norber, decidimos abrir Tienda Cripto. En Tienda Cripto nosotros vendemos todos estos dispositivos, tanto de Trezor como de otras marcas, Ledger, SafePal y demás. Van acá donde dice Productos, destildan indumentaria, llaves y merchandising, dejan solo Hardware Wallets y acá tienen todas las wallets disponibles. De hecho, si bajan un poquito, acá está la One, que es esta que yo les saco de mostrar. ¿Dónde la dejé? Ya la perdí, la tenía acá delante mío. Acá está. Esta que dice Trezor Model One es esta que yo tengo acá en la mano y la que vamos a hacer el unboxing debe estar por acá abajo. Acá está. Trezor Safe 3. Es esta que está por acá. Nada, acá ponen ver más y la pueden comprar desde acá. Así que me estoy haciendo un autochivo. Nada, fuera de joda. Ustedes ya me conocen. Si quieren comprar una Hardware Wallet y la quieren comprar por tienda cripto, me encanta. Está buenísimo, que confíen en mí, los quiero un montón, gracias por el apoyo. Si no me la quieren comprar a mí y la quieren comprar por otro lado, no pasa nada. Y si no la quieren comprar por otro lado porque no quieren gastar un mango, mirá, mirá qué bueno que soy. Acá arriba en las tarjetitas les dejo un video para que vean cómo hacer todo esto desde el celular para que no tengan que hacer nada y lo puedan hacer gratis. Yo recomiendo que si tienen un monto alto, 3.000, 4.000, 5.000 dólares, inviertan, aunque sean las más económicas. Por lo menos en una Trezor One, como puede ser, no sé, ¿dónde estás? Trezor One, esta, que vale 135. Si ya tenés 3.000, 4.000, 5.000 dólares. Si tenés 500, 600 dólares, no te vas a gastar 130 dólares en una Wallet. No tiene sentido. Entonces te conviene hacerlo con el ZELU. Te va a salir cero. No vas a tener la misma seguridad que en una de estas, pero vas a estar tranquilo de que las criptomonedas son tuyas. Ahora sí, vamos a ver cómo evitar caer en estafas con estos dispositivos y también cómo funciona. Vamos a ver esto que es importante. Fíjense que esta está 100% sellada. 100% sellada tiene que estar. Fíjense que tiene todos los films perfecto. Espero que se esté viendo. Vamos a abrirlo, pero que esté sellado no es lo más importante. Lo más importante lo vamos a ver ahora cuando abra esta caja. Le traje acá un cuchillito porque si no iba a estar dos horas dándole con la uña iba a ser muy difícil. Voy a bajar un poco la cámara porque es más importante que vean esto que que me vean a mí. Bueno, ahí le sacamos el film. Es importante que tenga el film. Háganme caso. Tiene ahí como un troquelado. Lo vamos a sacar. Nada de todo esto tiene que estar manipulado ni tocado. Tiene que estar todo impecable. Eso es súper importante. Sobre todo si lo van a comprar por Mercado Libre o por algún lado que nada de todo esto esté adulterado ni tocado ni nada por el estilo. Bueno, ahí dice Tresor. Tiene como una tapita. Vamos a sacarla y bueno, y acá está el dispositivo. Muy parecido en tamaño y en tipo de forma que la que yo ya tenía. Acá estamos. Hola. Bueno, el dispositivo nada. No tiene mucha ciencia. Ahora lo voy a mostrar un poquito mejor pero acá lo tenemos. Este es el dispositivo. Es bastante parecido al modelo anterior a la Tresor One. Fíjense acá tenemos las dos. Las que ponen así con la luz para que se vean mejor. Son bastante parecidas. Tiene pantalla. Las dos tienen pantalla. Esta tiene la pantalla acá como media escondidita pero las dos tienen dos botones y lo que cambia que a mí me parece importante es la conectividad. Fíjense que bueno, esto es importante. Fíjense este coso de seguro que no me permite acceder al conector donde debería estar el conector tipo C que en este caso sí lo veo. Fíjense como ahí está y en este está tapado. Eso es importante. Es una muy buena medida de seguridad porque aparte fíjense lo que pasa. Cuando yo se lo saque lo estoy rascando. Ahí se ve. Espero que se esté viendo bien. Perdón, estoy haciendo todo esto muy casero. Espero que lo vean de la mejor forma. Cuando yo lo saque fíjense que no lo puedo volver a pegar. Fíjense que cuando yo lo saco bueno, no creo que se llegue a ver en la cámara pero queda como la marca de que lo saqué. Entonces si yo lo vuelvo a pegar el que lo saque se va a dar cuenta de que alguien lo tocó. Pero bueno, este viene con USB-C súper copado. Le voy a sacar ya este film también. Chau. Y chau. Ahí está. 100% afuera la wallet. Che, es muy linda. Está bastante fachera. Gracias Tienda Cripto. O sea, autogracias. Vamos a ver cómo lo podemos ver esto en la computadora para que vean cómo funciona que es importante. Bueno, acá dentro de la caja tenemos un manualcito que dice Get Started y acá abajo tenemos un cable. Cable súper importante porque lo tenemos que enchufar a la compu. Así que lo vamos a enchufar. No hay mucha ciencia, ¿no? Conectamos acá a la wallet y esto lo enchufamos en nuestra PC. Acá hay un tema. En mi caso yo no tengo USB-C en mi PC así que voy a usar otro cable para poder enchufarla. Pero bueno, si vos tenés una notebook que tiene este enchufe lo vas a poder usar. Yo no. El cable es indistinto. Pueden usar cualquiera. No es que por usar otro cable lo van a hackear. Y ahí me aparece Get Started with Treasure at esta página. Así que voy a entrar a esta página para darla de alta y empezar a utilizarla. Cuando entramos a la página de Treasure básicamente nos dice que tenemos que descargarnos la Treasure Suite que es una aplicación de Treasure para poder ver nuestras criptomonedas en la wallet. Acá apretan donde dice Download for Desktop y se lo descargan. No hay ningún problema. Yo ya lo tengo descargado porque yo ya uso Treasure. Así que bueno, ya la tengo acá abierta. Ah, mira, hay una versión nueva la voy a actualizar. Bueno, ahí se terminó de actualizar. La voy a volver a enchufar a la wallet para que el programa lo reconozca. Y ahí está. Voy a correr mi cámara para un costado. No, si corrió la pantalla está complicadísimo. Voy a este costado para que se pueda ver bien. TreasureSafe 3 acá está el modelo con probación de seguridad. Voy a configurar mi tresoría acá y préstenme bastante atención porque esto es lo importante. Más allá de ver que esté sellada la wallet y todo lo que hablamos antes acá está la clave. Esta es la teca. Dentro de este cosito donde estaba nuestro cable seguramente vamos a encontrarnos Lo tengo que abrir esto. Sea cual sea la wallet que nosotros compremos primero nos vamos a encontrar con stickers. ¿Qué linda el sticker? Bueno, nos vamos a encontrar con muchas cosas y dentro de todas esas cosas que nosotros nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar con algo muy importante que es este cartoncito. Se llama Recovery Seed o frase de recuperación. Y acá nosotros vamos a ver que está en blanco. O sea, voy a hacer un pequeño zoom. Ahí como pueden ver están en blanco. No dice nada. De hecho tengo otro por si, no sé, pasa algo o lo escribí mal o lo que sea tiene una copia. Acá tengo otro. Están en blanco. Esto es súper importante que estas estén en blanco que no vengan escritas y que el vendedor te diga no, tenés que poner las palabras que te dicen estos cartoncitos. Esto tiene que estar en blanco. ¿Sí? No tiene que decir absolutamente nada. Y aparte te mandan stickers. Miren que lindos stickers. O este yo lo tenía pegado en una compu vieja. Voy a aprovechar y lo voy a pegar en algún lado. Y bueno, después loguito de Trezor. Huevadas. Estos dos hay que guardarlos bien. Estos dos que están acá hay que guardarlos bien porque en estos vamos ahora a anotar nuestra frase de recuperación que es la clave para que nosotros tengamos bajo nuestro control nuestras criptomonedas y no nos estafen. ¿Bien? Ok. Vamos a ver a donde dice configurar mi Trezor. Acá donde está el botoncito verde. Primero la instalación del firmware o sea que se va a configurar la wallet. Voy a poner donde dice instalar y no me queda otra que esperar. Así que bueno, vamos a esperar. Ahí va. Ahí está. Ahí se terminó de instalar. Dice reiniciando Trezor. Vamos a esperar a que termine. Listo. Continuar. Comprobamos el dispositivo. Se comprobó que sea un dispositivo original que no está adulterado ni nada. Así que perfecto. No hay ningún problema. Comenzamos. Y acá empiezan las comprobaciones del dispositivo. Acá me aparece si quiero confiar en la computadora en el dispositivo. Le voy a decir que sí. Listo. Perfecto. Tu save 3 ya está listo para empezar. Continuar. Ya está. No hay que hacer más nada. Acá me quiere tirar como un tutorial. Yo le voy a decir que no porque yo ya el tutorial lo conozco. Y lo que voy a hacer es poner crear un nuevo monedero. Acá es la clave. Tipo de copia de seguridad predeterminado. Hay más opciones. Copia de seguridad de un recurso. Copia de seguridad de varios recursos. Copia de seguridad de 24 palabras, de 12 palabras. Yo les aconsejo que usen estas dos que están acá. La de 12 palabras o la de 24 palabras. En mi caso yo voy a usar el de 12 palabras que es el predeterminado y clásico de Trezor. Crear monedero. Voy a verificar la opción que acepté en la wallet. Apreto aceptar. Crear monedero. Procesando. No se lo muestro porque es muy difícil. Tiene la pantalla muy chiquita pero bueno. Dice eso. Tengo que dar aceptar, aceptar. Y acá empieza lo importante. Continuar a la copia de seguridad. Y acá nos dice La copia de seguridad de tu monedero consiste en una lista de palabras generadas por tu Trezor. Anotala correctamente y guardala en un lugar seguro. Es la única forma de recuperar tu fondo. Las palabras que ahora nos va a arrojar el sistema son las palabras que a nosotros nos van a permitir mover los saldos. ¿Qué significa esto? Si yo pierdo esta wallet porque la puedo perder es un dispositivo muy chiquito. Lo pierdo y yo con este dispositivo tenía acceso a un Bitcoin entero no pierdo ese Bitcoin entero. Vuelvo a las palabras que las palabras las tengo que tener bien anotadas. Ahora les voy a dar algunos consejos de seguridad y puedo comprando otra Trezor o abriendo una wallet en el teléfono con estas palabras recuperar mi plata. Vamos a poner Tu copia de seguridad te permite recuperar tus fondos. Lo sé. Nunca le hagas una foto. Nunca le saquen una foto a las palabras porque nunca sabemos si alguien nos puede hackear el teléfono y guardarlo en un lugar seguro. Crear copia de seguridad. Vamos a confirmarlo en la wallet. Todo te pide que lo confirmes en el dispositivo. Continuar. Mostrar las palabras. Claramente acá no me van a mostrar las palabras en el software en el sistema este sino que las palabras me las muestra acá. De hecho les voy a mostrar solo las primeras para que ustedes las puedan ver. Ahora voy a hacer un poquito de zoom. Fíjense. Ahí me aparecen Fluid, Guard, I'm. Esas son las primeras tres y a medida que yo voy bajando me van apareciendo las otras. Fíjense que ahí tengo las otras tres. Journey Popular Ad. Esto no se preocupen si alguien me quiere robar la plata no van a poder porque yo en esta wallet por lo menos por ahora no voy a poner un mango así que ni se gasten. Pero bueno estas palabras en este orden las voy a anotar en uno de mis papelitos. Así que voy a hacer esa tarea y seguimos con el video. Listo. Ya anoté las 12 palabras y ahora me pide que confirme que las tengo anotadas en el dispositivo y que las ponga en orden acá para verificar que las anoté bien así que las voy a poner en orden. Me dice acordate de guardarla en un lugar seguro y ahora se viene la segunda configuración de seguridad que es súper importante. ¿Por qué? Porque cualquier persona que encuentre esta wallet podría usar tus saldos y no queremos que eso suceda. Es por eso que le vamos a crear un pin. Vamos a crear un pin que es el mismo pin que tenemos para el celular por ejemplo. Si alguien encuentra mi teléfono en la calle y lo quiere desbloquear le pide un pin. Bueno esto es lo mismo. En la wallet es lo mismo. Si alguien encuentra tu wallet te entran a robar Dios no quiera toco madera. Te entran a tu casa y te agarran tu wallet se la llevan no van a tener tu pin para poder acceder a tu saldo. Entonces vamos a configurar este pin. Establecer pin. Validamos esto en la wallet. Vamos a apretar acá aceptar y encender. Te dice que el pin tiene que tener entre 4 y 50 dígitos. Madre mía 50 dígitos. Ah y el pin obviamente se pone desde acá. Así que le voy a poner un pin. Le voy a poner un pin de 4 dígitos. Listo. Ya está. Ya le puse el pin que yo quería. Vamos a aceptar. Continuar. Ah me dice que lo ponga de nuevo. Vamos a poner de nuevo. Listo. Aceptar. Procesando. Protección con pin activada. Continuar. Listo. Perfecto. Ahí está. Ya en la página dice que ya está listo. Pin configurado. Continuar. Y acá le voy a poner las monedas que yo voy a utilizar. En mi caso bueno en este video no voy a hacer ninguna transferencia pero voy a activar las más comunes que son Bitcoin y Ethereum. Quizás alguno utilice Solana también o utilice otras. Por ahora voy a dejar estas 3 que son las que encontré acá. Vamos a poner completar configuración y la configuración ha sido completada. Yo a esto le puedo poner un nombre. Le puedo poner Trezor Joven Inversor. Le evitamos el nombre. Hay que confirmarlo también en Trezor por Dios. Y de pantalla de inicio le voy a poner a Saturno. Creo que es Saturno este ¿no? Perdón eh. No soy astrólogo. Saturno es el del anillo. Acceder a Suite. Listo muchachos. Ya está. Acá tenemos nuestra hardware wallet y acá accedemos a absolutamente todo. Fíjense que claramente esta wallet la tengo en cero. Dice cero dólares. Pero si yo le quisiese depositar Bitcoins voy a mi exchange al que yo utilice. Pongo Bitcoin si tengo Bitcoin en ese exchange. Pongo retirar y lo tengo que mandar a esta wallet. ¿Cómo lo hago? Apreto acá donde dice recibir BTC. Pongo mostrar dirección completa. Acá me va a decir mi dirección completa. Para poder copiarlo tengo que confirmar esta dirección en la wallet. Fíjense. Voy a hacer un poquito de zoom y voy a agrandar la cámara. Fíjense a ver si se llega a leer. Voy a intentar de que sí. Que la wallet esta que yo les estoy mostrando dice que terminen 22 U9KS y si nosotros nos vamos a lo que nos está diciendo Trezor Suite terminen 22 U9KS. Que coincida. Es importante que eso coincida. Vamos a darle a validar acá. Y una vez que la vamos a validar ya nos deja copiar. Copiamos esta dirección nos vamos a nuestra plataforma de preferencia la que usemos nosotros y retiramos esos bitcoins a nuestra wallet. Y lo vamos a tener acá en nuestro panel de control. Una vez que nosotros ya recibimos nuestro dinero acá vamos a desenchufar esta wallet y este dispositivo lo guardamos donde nosotros queramos de la forma más segura posible. Una cajita fuerte escondido en algún lado así como guardas algo de valor guardas esto. Ahora lo más importante que uno tiene que guardar no es este dispositivo si no es voy a tratar de mostrarlo ahí esto todas las palabritas que yo anoté las anoté las 12 palabritas esto hay que guardarlo bien. Yo que les aconsejo consejo muy personal yo lo que tengo son dos copias o lo que yo suelo utilizar son dos copias. Una copia que acá no tengo nada anotado por eso se los muestro anotan las mismas 12 palabras acá con las 12 palabras que tienen acá estas 12 palabras que anoten acá parten este papel al medio lo cortan al medio 6 y 6 y guardan 6 palabras en algún lugar puede ser la casa de un amigo de algún familiar o de quien sea entonces si tu amigo o familiar o quien sea que tiene la mitad de tus papeles quiere acceder a tus criptomonedas no puede porque le falta la otra mitad y si alguien entra a tu casa y quiere tus palabras no puede porque le falta la otra ¿se entiende? tenerlo en dos lugares separados ¿por qué les digo tener dos copias? pues estaría bueno tener cuatro copias en total por ejemplo invento tengo cuatro entonces una me la quedo yo la otra se la doy a mi tío entonces para poder acceder a las criptomonedas tendría que tener yo y mi tío y después le doy una a un primo y la otra se la doy a mi mejor amigo entonces si yo en algún momento quiero acceder a estas palabras porque yo perdí este dispositivo se explotó rompió no prende yo sé que tengo la mitad yo la otra mitad la tiene mi tío si lo junto lo recupero y si a mi tío le pasó algo yo tengo a mi mejor amigo y a un primo que si lo junto y les pido los papeles cada uno tiene la mitad lo voy a poder recuperar de esa manera me aseguro tenerlo también existen un montón de otras maneras de guardar nuestras palabras les muestro algunas rápido acá nosotros en la tienda vendemos el Cypher Safepal que esto a mi me parece un montón pero si a alguien le interesa y lo quiere comprar háganlo yo la verdad que me parece un montón pero se los quiero mostrar porque me parece hasta una curiosidad esto es un cacho de metal de acero que es resistente al agua a el fuego resistente a todo yo he probado hacerle de todo porque tenemos uno en la oficina y le pegué martillazo no hay forma de romperlo que te permite grabar las palabras como ven acá en la foto graban las palabras lo guardan acá y esto funciona como backup entonces no sé problemas naturales no sé se te prende fuego la casa cae un rayo y no sé pasa algo no sé X un tornado bueno esto es indestructible literalmente indestructible y esto es de una seguridad mucho más alta que un papelito un pedazo de cartón lógico y así como esta opción hay infinidad de opciones para tener protegidas nuestras criptomonedas la realidad es que con lo que yo les expliqué de separar los papeles de tenerlos bien cuidados no va a haber ningún problema pero es más importante que cuiden hay gente que no lo sabe pero es mucho más importante que cuiden estos papelitos que son la frase de recuperación de sus saldos porque al fin y al cabo esta es la llave privada que accede a los saldos que este dispositivo que lo único que hace es mostrarles los saldos que ustedes tienen y poder transaccionarlos pero si se rompe o se olvidan el pin por ejemplo lo que les va a permitir volver a recuperar su plata es esto esto y esto esto lo tienen que cuidar como nada así como cuidan el dinero en efectivo esto es lo que ustedes tienen para poder recuperar su plata hasta acá el video del día de hoy y si tienen más consultas me la dejan en los comentarios como siempre muchísimas gracias por verme chau chau